Ajá, pues espérate, 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 bueno, aquí, aquí está el pescado, lo que quedó de él, mira Daisy, mira, para que tengan la prueba, mira, mira Oski dándole todavía, sin piedad, míralo, míralo, dándole al pescado, sin piedad, mira el señor de la porquería aquella, lo que queda de aquel, ay, dime que no voy a coger el palo, papi, Oski sigue dándole, acá era, grabando a todo el mundo, para que, para guardar el día de, Jeffrey, vente, que faltas tú, faltas tú, ahí es, Jeffrey, con vuelta y vuelta, quiere comer ese parquito, Daisy, mira, mira lo único que ves que, mira, y Jeffrey me lo quiere comer, mira el cariño helado, me lo quiere comer, mira, esto, no se ve bien, no se ve bien, Daisy, pero mira, aquí, estábamos haciendo el pescado, pon la vara, pon la vara, pon la vara, mira la vara, wow, y ahí tú sabes que los personas son los sobrevivientes, y era, faltaba tomar, mira, este también estaba, Daisy, mira, ahora para acá, para que tengan la cara, para que, para que no crea que son secas, eso vamos a poner en YouTube, en YouTube, que vea macho, nada más, espera, estamos todos, llevo un minuto y 26 segundos, uy, esta cámara sí me gustó, no, pero, ¿sabes lo más cabrón que tengo? que tengo el foco este en la cabeza, y entonces todo lo que miro, lo alumbro, y mira, mira cómo se ve, mira, mira, ¿viste? espera, wow, wow, viene, viene, mira, seguimos aquí, no nos pesca un carajo, voy a enseñarle el fuego, esto está nítido para que se viva el día, ¿qué fuego? si la fogata estaba aquí, ¿ves? pero se apagó, no sé qué pasó, Jeffy la va a prender, dice, Jeffy la va a prender, vamos a ver, vamos a ver a Jeffy prendiendo la fogata, Daisy, ¡wow! pero, Jeffy, queremos ver fuego, uy, mira, mira, tiene una paga, míralo, 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 ¡wow! y se hizo el fuego, Jeffy, es que es un bumbo, este, Stacy, te voy a llevar hacia el balde de la sardina, vamos caminando por aquí, mira, ese es el balde, lleno, míralo, míralo cómo se ve, míralo, está lleno, lleno, de sardinas que Jeffy cogió, mira, míralo, diablos, mira que muchas, Daisy, si usted llega a ver ese balde, mija, si hubieras ahí viéndolo, ¡wow! ¡wow! mira, la uuuy, la caña, el yesel, espérate, no se quiere ver, ¡ah, papi, tienes que sacarle vidrio a la cabeza asquerosa, el macaco! espérate, si la cabeza asquerosa, míralo, ves que nos comimos, ¡diablo! míralo, no te veas teléfono, ahí, míralo ahí, ¡wow! la cabeza asquerosa, babosa, con limo, los ojos bien grandes, bien fea, bien fea, bien fea, bien fea, vamos a seguir, ¿dónde más nos falta? mira, se está quemando, no, eso no es, bueno, este es el otro fuego de la cocinar, la guagua, tirándolo un tubas, mira quien queda ahí, está apagado, porque aquí me ha desgastado el gas, sí, aquí me ha desgastado el gas, pues, bye, ahí, bye,